Música ...proyectar ideas innovadoras, trabajar en pro de determinados objetivos y creo que es una respuesta al desarrollo, nos parecía que este año europeo del desarrollo y no es otra, enfocado al ámbito formal, que es el ámbito en el que vos... ...en un plan nacional de difusión del año europeo de desarrollo... ...la acompaña Pilar de Bien, que es la jefe de la Unidad de Educación para el Desarrollo del Ministerio de Entrosteriores y Cooperación, la que le agradezco su presencia y la organización de esta jornada aquí en Castilla y León. También la acompaña Eva Domínguez, a mi izquierda, que es la jefe del Servicio de Cooperación y Desarrollo de la Comunidad de Castilla y León, a la que también le agradezco mucho su trabajo con todo su equipo en que esto pueda salir adelante. Y, por supuesto, lo primero que tengo que hacer es agradeceros a todos vosotros el que estéis hoy aquí. La verdad es que es un gusto, y lo comentábamos ahora, ver que un sábado, un día no lectivo, estéis aquí, con lo cual muestra aquí vuestro interés y vuestro compromiso. Sobre todo a estas alturas ya del curso lectivo, que supongo que después de todo un curso lidiando niños, jóvenes, etcétera, las energías a estas alturas ya irán faltando. Pero bueno, nosotros desde la Junta de Castilla y León hemos creído, hemos tenido el compromiso con la cooperación y el desarrollo. Creemos que es algo fundamental. Se lleva más de 20 años trabajando en estas líneas de cooperación, trabajando por la lucha contra la pobreza, la promoción de los derechos humanos. Y, en definitiva, este compromiso que hace la Junta no es sino el reflejo de la solidaridad de todos los ciudadanos de Castilla y León. Al fin y al cabo, son ellos los que van presionando a que, por parte de los poderes públicos, se siga apoyando todas estas políticas en las que queremos firmemente. Y la verdad es que en la cooperación y el desarrollo es verdad que es importante toda la labor que desarrollan todas las administraciones y todos los estados sobre el terreno, en los propios países que están en desarrollo. Son importantes los proyectos y así actuamos, apoyando y desarrollando proyectos de cooperación en diferentes países del mundo. Pero estamos convencidos de que, si eso es importante, igual o más que eso, es la sensibilización y la información. La información en nuestro país, información sobre cuál es la realidad de muchos países, algunos de ellos no muy lejanos a nuestro entorno, que viven en una crisis permanente y algunos de ellos en conflictos violentos permanentes. Por eso es importante que se conozca aquí y que logremos promocionar que realmente se logre una consecución de los derechos humanos, que sí que existen, que están reconocidos, pero alcanzar una realidad efectiva de estos derechos humanos. Y ahí la educación, el papel de la educación es fundamental para romper ese círculo de desinformación que en muchas ocasiones encontramos. La labor de la comunidad educativa, por tanto, es esencial. Y en esa labor los principales actores sois vosotros, como docentes. Vosotros tenéis, por vuestra experiencia, vuestro conocimiento a la hora de transmitir valores y conocimientos, también porque tenéis, lógicamente, el contacto diario con los jóvenes y con los niños, que no son sino los ciudadanos del mañana. Por lo tanto, es importante, si queremos cambiar algo, empezar desde abajo. Y la única fórmula es con la educación. Y lo más importante, y como os decía al principio, vosotros tenéis además las ganas, el convencimiento y vuestra implicación que demostráis estando hoy aquí. Yo creo que es esencial que contribuamos a fortalecer unas actitudes críticas y comprometidas entre todas estas labores en los jóvenes. Tenemos que pensar, conseguir que para ellos sea algo esto fundamental. Fundamental, lograr que existan unos derechos humanos efectivos y lograr que se rompa ese, bueno, el considerar como es algo que tiene que existir ahí, esa desigualdad, o que tiene que existir algo, la pobreza o los millones de personas que pasan hambre cada día. Por lo tanto, es importante que sigamos trabajando en estas líneas de educación para el desarrollo y en estas labores de sensibilización y de información. Nosotros desde la Junta, lo que sí que tenemos varias líneas en estas labores de educación. Tenemos los premios que estamos haciendo a los centros escolares que presentan los proyectos de educación para el desarrollo. Este año estamos en la segunda edición. En los próximos días tendremos ya la resolución provisional. Creemos que es importante, la verdad es que la primera edición tuvo éxito, por eso hemos seguido trabajando ahí y en esta segunda lo hemos podido comprobar el interés que estas materias despiertan. También tenemos el encuentro de docentes, lo venimos celebrando en los últimos años. Este año se celebrará igualmente en el mes de octubre. Creo que es un encuentro importante donde hay un intercambio de experiencias, de herramientas. Yo creo que también es un buen momento donde seguiremos reflexionando sobre todas estas cuestiones. Y también el encuentro de buenas prácticas, que ahí también es importante porque son los propios alumnos los que exponen todos los proyectos de cooperación en los que han venido trabajando a lo largo del año. Y además también hay dos líneas que también la verdad es que están teniendo bastante éxito, que tenemos que seguir trabajando en ellas, que son las líneas del voluntariado. Una va dirigida fundamentalmente a jóvenes de manera específica y hay otra línea del voluntariado que está abierta a lo que es el personal propio de la administración de la comunidad. Y ahí lo que se trata de conseguir, y la verdad es que, como decía, con bastante éxito, es que en breves estancias en los países en desarrollo, pues la gente que participa conoce de primera mano lo que son la realidad de los países en desarrollo, lo que son los proyectos de cooperación que se están desarrollando y sobre todo el papel fundamental de los cooperantes. Creo que también es importante que se conozca la labor que desarrolla. Pero bueno, tampoco quiero alargarme mucho más. Yo creo que lo importante es que empecemos la jornada formativa cuanto antes. Pero sí quiero terminar recordando, además, que esta jornada que celebramos hoy, que es el Día de Europa, precisamente, es un día en que se celebra la paz y la unidad del continente, y además en un año, 2015, que finalizan ya lo que son los objetivos del milenio. Y es un año en que, además, también se aprobarán, previsiblemente en septiembre, los objetivos del desarrollo sostenible. La Unión Europea, además, es el primer donante mundial, con lo cual su papel es fundamental. Y teniendo en cuenta, además, que la Unión Europea se ha fijado en 2015 como el primer año de cooperación. Yo creo que es otro paso más, otro paso más que, como decía, en la importancia que va teniendo o que se quiere dar a la cooperación. Y bueno, es en este marco donde el programa de cooperación española, nuestro mundo, nuestra dignidad y nuestro futuro, establece un programa que estoy seguro que en la jornada de hoy se detallan sus objetivos, las herramientas. Así que yo, únicamente, quiero finalizar, deseando que sea lo más productiva posible, que sigáis trabajando, que transmitáis todo lo que hoy vamos a conocer en vuestros centros y termino como empiezo, dándoos las gracias de verdad, porque ya veréis que es una gran satisfacción saber que hay docentes implicados y con interés en esta materia. ¡Gracias!